¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡A las batalla! ¡A las batalla! ¡A las batalla! ¡Por el triunfo de la confederación! ¡A las batalla! ¡A las batalla! ¡A las batalla! ¡Por el triunfo de la confederación! ¡A las batalla! ¡Por el triunfo de la confederación! ¡A las batalla! ¡Por el triunfo de la confederación! ¡Gracias! 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 ¡Pago Puliao, capriches del Estado!